Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí en esta invitación de este evento, muy agradecida. En unos premios que ya eran necesarios para México, ¿no? Para reconocer lo mejor de la serie. Claro, para reconocer todos los talentos que hay aquí latinos, entonces este es un muy buen evento para eso y para la gente que realmente no conoce y está empezando. Eduardo no te acompañó en esta ocasión. ¿Perdón? Eduardo no te acompañó. No, Eduardo no pudo venir. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino? No, híjole, no sé. Ahora sí que no sabría decirte, pero cuando lo vean por ahí le pueden preguntar, ¿qué pasó? Cuéntanos un poquito de la relación, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo nació el amor? No, con el amor, la verdad, llevamos una amistad muy bonita, Eduardo y yo. Nos queremos muchísimo. Es una persona a la que de verdad le estoy muy agradecida por todo el apoyo que me ha dado porque me enseñó a creer en mí misma incluso y pues él ha creído a mí, así que... ¿Qué fue lo que te enamoró de Eduardo? ¿Que me enamoró? No, es lo que les digo. Llevamos una amistad preciosa. Esa disciplina que él tiene, ese amor por sus fans y por su trabajo que él tiene, es algo que siempre voy a admirar de él, así que... ¿Qué opinas de lo que sucedió del encontronazo con la periodista en una entrega de premios la semana pasada? Mira, la verdad es que yo no tengo mucha opinión sobre esto, yo no estuve presente, así que creo que realmente lo que la reportera y él sintieron en ese momento, solamente ellos dos lo pueden como decir y espero que de pronto puedan solucionar eso por las buenas. Me dices que es tu amigo, pero ¿cómo ves que critican su manejo de la ira, que no lo tiene controlado? ¿Cómo es? Bueno, pues yo creo que el carácter de todos es diferente, ¿no? Entonces, este... Es una persona al menos conmigo, no me ha tocado una mala versión, así que... No tengo ningún mal comentario hacia él y, pues, ahora sí que él, poco a poco, depende de cómo él sepa manejar las cosas. Finalmente, de mi parte, ¿desde tu punto de vista estuvo bien o mal cómo reaccionó frente a esta situación? Amigo, te digo que la verdad yo no estuve presente y... Pero todo el mundo la vimos en redes. Sí, claro, yo la vi, pero con él la verdad es que no he tenido mucha comunicación sobre ese tema, prefiero hablar de otros temas, he estado muy ocupada, entonces... ¿Qué mejor que hablar cosas bonitas en lugar de chismes o algún problema que haya existido? Gracias, Diana. Gracias a ustedes. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí en esta invitación de este evento, muy agradecida. En unos premios que ya eran necesarios para México, ¿no? Para reconocer lo mejor de la serie. Claro, para reconocer todos los talentos que hay aquí latinos, entonces... Este es un muy buen evento para eso y para la gente que realmente no conoce y está empezando. Eduardo no te acompañó en esta ocasión. ¿Perdón? Eduardo no te acompañó. No, Eduardo no pudo venir. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino? Híjole, no sé. Ahora sí que no sabría decirte, pero cuando lo vean por ahí le pueden preguntar. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito de la relación, cómo se conocieron, cómo nació el amor. No, con el amor, la verdad, llevamos una amistad muy bonita, Eduardo y yo. Nos queremos muchísimo. Es una persona a la que de verdad estoy muy agradecida por todo el apoyo. Que me ha dado, porque me enseñó a creer en mí misma incluso. Y pues él ha creído en mí, así que... ¿Qué fue lo que te enamoró de Eduardo? ¿Que me enamoró? No, es lo que les digo. Llevamos una amistad preciosa. Esa disciplina que él tiene, ese amor por sus fans y por su trabajo que él tiene, es algo que siempre voy a admirar de él. Así que... ¿Qué opinas de lo que sucedió del encontronazo con la periodista en una entrega de premios la semana pasada? Mira, la verdad es que yo no tengo mucha opinión sobre esto. Yo no estuve presente. Así que creo que realmente lo que la reportera y él sintieron en ese momento, solamente ellos dos lo pueden como decir. Y espero que de pronto puedan solucionar eso por las buenas. Me dices que es tu amigo, pero ¿cómo ves que critican su manejo de la ira, que no lo tiene controlado? ¿Él cómo es? Bueno, pues yo creo que el carácter de todos es diferente, ¿no? Entonces, este... Es una persona, al menos conmigo no me ha tocado una mala versión. Así que no tengo ningún mal comentario hacia él. Y pues, ahora sí que él, poco a poco, depende de cómo él sepa manejar las cosas. Finalmente, de mi parte, ¿desde tu punto de vista estuvo bien o mal cómo reaccionó frente a esta situación? Amigo, te digo que la verdad yo no estuve presente y... Pero todo el mundo la vimos en redes. Sí, claro, yo la vi, pero con él la verdad es que no he tenido mucha comunicación sobre ese tema. Prefiero hablar de otros temas. Estaba muy ocupada, entonces, qué mejor que hablar cosas bonitas en lugar de chismes o algún problema que haya existido. Gracias, Diana. Gracias a ustedes.